Salvador Lizárraga, mejor conocido como Don Chava Lizárraga, líder y fundador de la original Banda de Limón, lamentablemente perdió la vida a sus 88 años de edad a través de un mensaje compartido a través de redes sociales. La agrupación musical quiso rendirle homenaje a la carrera y el legado en la música que ha dejado Don Chava Lizárraga. En este mensaje se puede leer, con gran tristeza y profundo malestar, hoy la familia de la original Banda de Limón, tenemos un gran sentimiento en nuestro corazón por la partida de nuestro líder, Don Salvador Lizárraga, Don Chava como muchos lo llamaban, con gran cariño, con respeto por el gran hombre que fue, nos deja un ejemplo con su partida y una gran enseñanza de vida. Los miembros de la agrupación pusieron en este mensaje que siempre estarán agradecidos con Don Chava, por tantos consejos y tantas enseñanzas. Para finalizar con el texto, ellos agregaron, fue a un hombre honesto que arremetió contra todo lo malo de la vida y jamás se rindió. A pesar de todo, él siempre tenía una actitud positiva y una sonrisa en el rostro que inspiraba confianza. Su gran amor por la música siempre lo demostró con gran alegría y hoy con su partida nos deja un gran legado que es su original Banda de Limón, a la cual amó con todas sus fuerzas y por la que siguió hasta el último de sus días. Descanse, Don Salvador Lizárraga. De acuerdo con lo que mencionaron algunos medios de comunicación, Lizárraga al parecer perdió la vida a causa de un malestar cerebrovascular. A través de redes sociales, diferentes agrupaciones y cantantes como Lorenzo Méndez, Germán Montero, La Séptima Banda o los Tucanes de Tijuana agradecieron. El legado tan enorme que deja el líder de la banda. En sus mensajes, ellos le mandaron sus condolencias a la familia. La original Banda de Limón es un grupo musical con más de 55 años de trayectoria. Ellos se especializaron en el estilo, banda sinaloense interpretando canciones como rancheras, cumbias, baladas, boleros, sones y demás. El líder de la original Banda de Limón nació en Mazatlán en noviembre de 1932. Para 1965, él fundó la que sería llamada la arrolladora Banda de Limón. Esta es una de las agrupaciones más reconocidas no solamente en México, sino a nivel internacional. Ellos han acumulado diferentes galardones en los Grammys latinos, Premios Oye, Premios Lo Nuestro, Premios Monitor Latino, Latin Billboard Music, entre muchos más. Para este momento, ellos cuentan con más de 29 discos. Sus canciones han llegado a ganar diferentes premios, como un Grammy latino por la canción El Mejor Perfume y un premio de la sociedad estadounidense. Compositores, autores y editores. Por el tema, di que regresarás. En definitiva, una pérdida bastante grande para el mundo de la música. Por esta razón, nosotros, aquí en El Muro de la Fama, queremos rendirle un pequeño homenaje. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.